J.D.J.D.J.D.B, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Unруjito quieres, J.D.J.D., J.D.J.D., J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.V. Wilkin Ramirez, soy un ex pelotero de las Grandes Ligas, en el cual jugué 14 años en total, jugué 7 años con los tiros de Detroit, jugué 2 años con Los Bravos de Atlanta y jugué 4 años con Minnesota. Fui filmado en el 2003 por Ramón Peña con los tiros de Detroit. Partiqué en Mane con Enrique Soto. A mí me filmaron en el 2003, me filmaron como shortstop, pero al parecer iba creciendo, ya ellos sabían que iba a crecer mucho, me cambiaron para tercera base, jugué tercera base para clase fuerte, cuatro años, tercera base jugué esos cuatro años, luego me pusieron para los files, empecé a jugar de field, y fue donde más me detaqué, porque ahí fue donde logré mi meta, que era llegar a Grandes Ligas, cuando me dijeron que querían que yo me cambiara para la field, yo dije, si es la forma más correcta de yo llegar a Grandes Ligas, yo juego hasta queche, no importa. La Academia Wilky Ramírez tiene tres años laborando, la cual hemos tenido un desarrollo bastante bonito, porque esta es una academia por en sí, para nosotros como una familia, porque estoy yo a cargo como presidente, pero está mi hermano también, y está uno de mis muchachos, Álvaro, que para nosotros es como un hermano. Mi mamá es que cocina la comida a los muchachos, o sea que es una familia que tenemos aquí, en sí decimos academia, porque ese es el nombre de una academia de béisbol, pero es toda una familia. Bueno, nosotros hemos colaborado con muchos peloteros, hemos colaborado las recién firmas de nosotros, que fueron otras firmas desde aquí mismo, de Sabana Way, Junior San Quintín, que está con los indios de Cleveland, donde tuvo una buena firma, donde tuvo una buena firma, para la gloria de Dios, de un millón doscientos cincuenta mil dólares, los indios de Cleveland, eso del 2018, en la cual está jugando ahora mismo, aquí en Dominicana. También tenemos a Freddy Soto, un muchachos de aquí, de la academia, de aquí mismo, del campo, de Sabana Way, nativo de aquí, está con los mellizos de Minnesota, actualmente está jugando en Estados Unidos. Nosotros ahora mismo tenemos una buena firma, tenemos un prospecto, es Merlin Valdés, lo cual nosotros creemos que para el 2020 va a ser uno de los mejores peloteros que va a haber elegible, porque es un pelotero que tiene buenas piernas, un pelotero que tiene un buen power, y aparte de todo, lo que a nosotros nos interesa es que es un pelotero de juego, que es lo que es necesario para jugar al béisbol, un pelotero que siempre está activo en los juegos, siempre está joseando, y eso es lo que nos interesa. Tenemos más muchachos, 2021, 2022, Lara, tenemos unos cuantos niños más aquí, que estamos trabajando para el futuro. Bueno, yo como presidente aquí, como mujer, en casi 15 años profesional, tengo la facilidad de poder enseñar casi 20 cada área, porque cuando tú juegas 15 años profesionales y 13 años en Grandes Ligas, como yo logré hacerlo, tú puedes ver tantas cosas. Entonces, mi área es bateo, ese es mi área fuerte de bateo, por eso a mis muchachos le damos la gloria a Dios, son muchachos que en los juegos batean, nosotros sabemos cómo enseñar lo de bateo. Tenemos aquí a mi hermano Rafael Ramírez, un muchacho que me ha quedado atrás de mi trayectoria, básicamente, 13 años, 14 años jugando béisbol profesional, él fue el que estaba detrás de mí, aprendiendo, por eso es que si yo no estoy aquí, yo estoy en Estados Unidos, yo estoy en otro lugar, yo lo puedo dejar aquí en la academia, y es como si yo estuviera, porque él tiene esa capacidad que gracias a Dios, a través de caerme atrás de mí en mi carrera, ha podido aprender. Tenemos a Álvaro Soto, un muchacho joven, para mí uno de los mejores que tira BP, que es importante en una academia, y hay alguien que tiene un buen BP, un muchacho que también casi, casi lo filman, él era piche, por ende, él trabaja más con los piches en la academia, tiene ese conocimiento de los piches, cómo va a hacer que los piches tengan mejores millas, cómo tener mejor mecánica limpia, y así sucesivamente. Nosotros trabajamos de 7 y media de la mañana, prácticamente a 4 horas tarde, nosotros estamos aquí casi mente todo el día, ya que nosotros vivimos cerca del estadio, no vivimos lejos, los sábados y los domingos nosotros no practicamos, nosotros los viernes, y de lunes a viernes, donde a los niños les damos la práctica fuerte, los miércoles son día de ir a la playa y al cerro, es como la mitad de la semana, y nosotros estamos aquí prácticamente al diente. Nosotros estamos ubicados en Sabanahuey Baní, eso es el sur profundo de nuestro país, República Dominicana, esto está cerca de Salinas, es donde uno más le da a la gente la pista, porque muchas personas no conocen Sabanahuey, está cerca de Palmar de Ocoa, donde hay mucha playa, aquí tenemos también una playa muy bonita, Punta Arena, estamos cerca de Fundación, estamos a 30 kilómetros prácticamente del pueblo de Baní. Un mensaje principalmente me voy a dirigir a los peloteros amigos míos profesionales que van a escuchar este video, usted puede tener fama, usted puede tener dinero, usted puede tener todo lo que usted quiera, pero si usted no tiene Jesús en su corazón, usted su felicidad no va a ser completa. Síganos en nuestras redes sociales, Wilkin Ramire en Facebook, arroba Wilkin Ramire 22 en Instagram, para que usted vea nuestro mensaje positivo, porque aparte de que somos una academia de béisbol, somos una persona que tenemos una palabra de aliento, nosotros somos la sal de esta tierra y somos la luz, nosotros tenemos una palabra para usted en cualquier área, no importa, les repito, no importa todo lo que usted tenga, si usted tiene a Dios en su corazón, usted va a llegar lejos, no deje su humildad, la humildad es lo más importante para un atleta, para un hombre, usted profesional que me esté escuchando, si usted puede sacar 5 minutos de su tiempo y firmarle un autógrafo a un niño, ese niño se lo va a agradecer por toda su vida, saque un tiempo, como yo decía antes, a usted esos fanáticos son los que le pagan, saque un tiempecito, me quiero referir a todas esas madres y todos esos niños que hay allá, no desmayen, tiren para adelante, ustedes pueden, si usted no puede jugar pelota, pero mañana usted puede ser un doctor, usted puede ser un abogado, no solamente jugando pelota, porque hay niños que solamente creen que jugando pelota se les va al mundo, usted madre, yo le asunto que a su hijo no solamente lo inscriba en el play a jugar pelota, pero que vaya a la escuela, que sea meritorio, que sea bueno, porque si usted es un pelotero profesional y usted no puede hablar a una cámara, o usted no puede aprender el inglés, o usted no puede, no se le introduce todo lo que se le quiere enseñar, usted va a ser un pelotero más, y usted no quiere ser un pelotero más, usted quiere ser el mejor pelotero, y el mejor pelotero habla bien, tiene buena palabra, el buen pelotero es humilde, y el buen pelotero hace toda la cosa bien, no puedo poner en el caso de Álvarez Fulgol, que es un pelotero que ha sido uno de los peloteros más humildes, un hombre que cree en Dios poderosamente, un hombre que ayuda, y un hombre que es uno de los mejores peloteros, no tanto que es uno de los mejores peloteros, sino que tiene cualidades por las cuales lo hace tan grande, no quiere ser solamente un buen pelotero, usted quiere ser un buen ser humano, ser humilde, y ser una persona de Dios, Dios me le bendiga a todos, Dios me le guarde, síganos en nuestra página de internet, arroba Wilkins Ramirez 22, Wilkins Ramirez en Facebook, Dios me le bendiga a todos. Yo soy JDB, y tú.